Familiares de Cristian el Chucho Benítez en Esmeraldas están consternados por su fallecimiento. El seleccionado los visitó hace 15 días y compartió con sus seres queridos gratos momentos. Tras la muerte del jugador Cristian Benítez, sus amigos y familiares en Esmeraldas se reunieron para conocer sobre esta noticia que ha enlutado al país entero. Es muy difícil aceptar esta muerte de él, en especial a su madre, porque se sabe que a toda madre le duele a su hijo y resignarse sabiendo que es hijo único de ella. El golpe ha sido fuerte para sus familiares que inclusive hace un par de semanas compartieron con él en su visita. Ellos aún no asimilan su fallecimiento. Han partido y nosotros como familiares estamos muy dolidos. Se crió con toda la gallada que nunca la ha olvidado, un muchacho humilde, humilde. Los familiares piden que se escarezca el motivo del deceso del Chucho Benítez y que su cuerpo sea sepultado en la provincia de Esmeraldas, aunque él nació en Quito. Nora Belén, Valencia, TC Televisión.